Y en el ámbito de la cultura, el destacado maestro de pintura Raúl Paredes está exponiendo una selección de sus últimas obras en la sala de exposiciones del Centro Cultural Sofía Jot de Osorno. Tintas y pigmentos dan vida a una novedosa muestra del pintor. Hasta el 16 de agosto se mantendrá la exposición del destacado artista y formador Raúl Paredes, que cuenta con una larga trayectoria en Osorno, estando su obra viva a través de su legado y que hoy en día se exhibe en la sala de exposiciones del Centro Cultural Sofía Jot de Osorno. Esta es una exposición del artista osonino Raúl Paredes Vera, un artista con una trayectoria más o menos dilatada en el campo de la pintura, profesor, artista, tallerista, formador de muchas generaciones de artistas también, que ha escogido nuestra sala para presentar un trabajo que ha estado desarrollando en el último tiempo. Es muy novedoso, los que conocen la trayectoria de Raúl van a encontrar en esta exposición una propuesta nueva, distinta, que ha sido muy bien recibida por nuestro público. Tintas y pigmentos de color son los usados en esta ocasión por el destacado maestro Plástico Osornino, lo que marca una diferencia con lo realizado hasta el momento por el artista. Bueno, Raúl trabaja en este caso con tintas, con pigmentos de color, y la mayor parte de estos cuadros están hechos con una técnica que es bastante rápida, con aplicaciones de texturas muy suaves, que lo distingue de las pinturas que ha realizado anteriormente. En tanto, desde el martes 21 de agosto próximo, la sala de exposiciones abrirá sus puertas para recibir a la pintora Carmen Gloria Lira con una selección de sus mejores obras. Bien, nos visitará Carmen Gloria Lira, una pintora de Santiago, que va a traer una selección de sus obras también a exponerla en este centro cultural. Inauguramos el día martes 21 a las 19.30 horas. Invitamos a todos los que quieran acompañarnos. Las inauguraciones de exposición son oportunidades bastante buenas para conocer a los artistas, para saber qué es lo que piensan y que se sientan bien recibidos en una ciudad tan cultural como está resultando cero sonno en la actualidad. De esta manera continúan adelante las exposiciones en el Centro Cultural Sofía Jot y se mantienen los talleres de diversas técnicas en las dependencias ubicadas en la esquina de Cochran. ¡Suscríbete al canal!